Muy bueno a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en el señor de los anillos, en la mano de Sauron, el señor oscuro, que bueno, que no nos amparó, en lo que, en el desastre que ocurrió, me estoy fijando en esta sombra, parece que ha caído aquí un metidito, pero bueno, lo que decía, aquí ocurrió un desastre, que de pasar a 50 orcos más o menos, pasamos a 17 en nuestro equipo, y porque hemos recuperado 3, de un enfrentamiento que tuvimos por aquí, pero bueno, me voy a volver a la zona de Mordor, y no quiero decir, no quiero saber nada, de Mordor, de Gondor o Rohan, en mucho tiempo, así que nada, vamos, ya no me pasas ni por los... qué dices, qué ves, alguien aquí, espérate, espérate, vente, ¿quieres luchar? nosotros luchamos eh? No va. Sí, sí, sí. Volved. Cierre. Encuentra 16, orcos. Bueno, vamos a por él. Todavía no nos ganará, eh. Ahí está. ¿Es arquero? Parece que sí, está cogiendo el flanco. Es arquero, hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Me matará. Disparo en rodilla. Como ayer uno. Está matando todos mis orcos, ¿de verdad? Qué cabrón. Va a solear el tío este, eh. Vale. También he caído. Se está soleando ese rojo. De verdad, tío. No me lo puedo creer. Es lo que tarda en quedarse sin flechas. Es lo que va a tardar en caer, ¿no? Pero, hostia. Se ha cargado a tres. Bueno, conmigo a cuatro, que soy el herido. Cuidado con la lía más tarde, estoy. Tengo que ver mucho burco. Vale, cayó. Pero la lichi, la que ha liado. Pues nada, hemos perdido esos tres que salvamos. Los hemos perdido ahora. Qué guapas las imágenes que ponen. Pero nada, capturado. Un rozo de metal. De los que nos pidieron. Qué locura, tío. Larga y cuáles son estos, ¿no? Y los otros que me dan un cines son los otros. Espérate, vamos a ver el árbol de tropas. A ver cuál me gusta más. Vamos a empezar ya a preparar un buen ejército de Mordor. Dejamos de hacerlo a lo random. Piqueros, especialmente. Porque ya está en la zona de Gondor y Rohan. Los nuestros de aquí. Fel Urux Slayer. Vean estos. Y arqueros también, claro. Vale. Pues los Urux de Mordor. Habría que hacer los Fel Urux. ¿Esto qué traen? Estos tipos. Espadas. No me mola. Sería más bien lanzas. Lo que pasa es que las lanzas no llevan escudo. Esto está feo. ¿Y estos? Ah, qué mal. Las lanzas no traen... No traen escudo. Estos en roja me duran dos asaltos. Habría que hacer de los dos tipos, claro. Pues habría que hacer esto equilibrado. Y los tipos estos, los arqueros, como los... Combinó. A los Huargos no voy a hacer ninguno por ahora. Tiro caballería. Pero estos, ¿cuál cojo? Estos tienen arquería 65 y los otros... De daño es igual, ¿no? Es que servo de arquería. Los valores no cambian. Se cambia el equipo. Felork, Arch, or Mordor... Y el nombre. O sea, 15-6 o 26. Igual, ¿no? Ah, no. Vale, vale, vale. Pues estos son mejores, los de arriba. Los Felarcher. Los Tracker no, hay que sacar arqueros. De los Snaga, sacamos los arqueros. Y de los arqueros hay que llevarlos a más arqueros. Vale. Hay que hacer proporción de 2 a 1. Va a ser lo suyo. Salimos de aquí. Vale. Pues... A ver. Déjame que mire ahora. Large Uru... Bueno, Large Uru... Vamos a hacerlo un poquito mejor en inglés. Iruk Slayer. Vale. Estos son los... Son los esparachines. Entonces... Hay que sacar 4 de estos porque tenemos 2. Ah, 4-2. Mejoramos a Uruk de Mordor. Y Archer, pues... Amas Archer. Los Felmorgor Orc. Estos los quitaré más adelante. Pero mucho más adelante. Ahora mismo toda la trupa es... Sincería. El separador humano. Porque este es el ejército real que voy a tener en un futuro. Y estos son... Bueno... Sobrantes. También me gustaría tener Trolls. Pero son más... Y vamos a daros un... Cuidado. No nos acerquemos a los asentamientos. Cuando demasiado, eh. Bueno, no había ahí ninguno. Vale. Vamos a este campamento. Lo bueno es que corro más. ¿Quién hay aquí? Vamos a reclutar tropas. Lo bueno es que... Lo reclutamos enseguida. Los de Mordor... Esto es lo que... Los esnagas son los que salen también como arqueros. ¿Por qué? Los de Mordor. Aquí arriba. No son los que se hacen arqueros luego. Los de Mordor. Los de Mordor. Lo dejare aquí. la banda es una de si los anillos es muy chula y a ver las misili que tenemos aquí herrero armadura es de orco no la puedo llevar y esta es de uruk pero me falta bastante para poder llevarla yo no puedo llevar casi ningún equipo estas tampoco puedo llevar estas botas estas? estas si vale, me alegro de que no menos pueda llevar el equipo bueno por cierto comida que tal un down tres hace falta dos más tienen que lidiar con los orcos tribales bueno vamos a volver al acampamento de campos si hay alguna misión por ahí mine square una espada, ha sido una buena compra esta espada, es bastante rápida y os da una y dos manos se nota que estoy empezando la campaña es que maestría con armas cero no tío vale tío es alguna tarea una carta que tiene que estar en dolguldor creo que me he equivocado de dolguldor no voy a ir para allá en siglos he equivocado nuestros suplementos de comida necesito que me traigas 4 niveles de comida en 10 días vale aquí está tu comida nivel 5 ¿alguna misión más? bueno yo me quedo sin comida pero creo que podría comprarla si tienes alguna tarea bueno están trabajando al momento acá quiero que capturas todos los que hay que capturar así que parece el yugioh vale comida o no la idea es que es el yugioh Sí, tengo un prisionero que traerte, por cierto. Ah, no, pero aquí no lo voy a vender, lo voy a vender en Mordor. Aquí no venden comida porque precisamente les hacía falta comida. ¡No! Sal. Está corriendo. ¡Huya! Sí, cualquiera se alcanza ahora. Vale, aquí hay un combate. Otro de castle. A ver qué me mandan ahora estos. ¡Nak! Yo estaría contigo, vale. ¿Y tú? Días, me dicen que enemigos están preparándole algo en Calendar. Los cobardes exploradores han fallado en varias ocasiones y bla, bla, bla. Quiero que reclutes tu propio ejército de exploradores, te acerques a Kalemel y dejes allí a alguien. Está muy lejos. También soy un cobarde. Acaba el combate. Aquí. Contra uno. Bueno. Hay que subir de nivel con misiones de estas, no luchando. Por lo menos. Bastante jodido empezar con Murko, eh. Es muy jodido. Pero tanto tú como tu propio ejército. Ten en cero. ¿Dónde está este? ¿Estás viendo? No. Vale. Vaya petada. ¿Dónde estás, tío? Tanto árbol que no te veo. Levantando orcos. Tengo muerto ya. Montarán. La virja. Otro más, tío. ¿Pero qué le estás contando? Vale. Pero se ha caigado a tres. Bueno, a dos. Conmigo tres, no, pero... ¿Por qué tres, tío? Es que... Es siempre tres. Gracias por la ayuda de nada. No lo puedo meter en el grupo. Tengo que cuidar a los esclavos que tengo encima. Bueno... Vamos a hacer eso, eh. No se os olvide. Bastantes puntos por los prisioneros. No sé si rápido me puedo comprar un equipo. Con esos puntos. ¿Cuántas podría comprarme ya? Estoy bien. Voy a intentar juntar para estas de aquí. Bueno, y lo suyo sería una armadura como estas. Claro. Punta. Hay que combatir mucho. Bueno, no tanto, eh. Pero... Eh, eh, eh... Eh... Son los que hay que coger. Están por aquí. Bueno, son rasgos. Así que quizás me den la oportunidad de combatir. Con esta vida ya veremos. ¿Qué ocurre empezar como orco? Pero qué pena que no pudiese empezar como... Como Euruk. La verdad es que en verdad... No me estoy excusando, eh. Es igual de complicado. Lo que pasa es que hay un que me gusta más la sub-hide. Qué rápido sube la maestría. Con dos golpes. Qué, pues, podríamos hacerlo, ¿no? Aquí sí que creo que es necesario subir la maestría. Menos al 50. A base de entrenamiento. Vamos a probar. Eh... Nilsson Soldier. Son un Soldier. No. Pues este no me enseñan a combatir. Vale, eran dos grupos más. Me ha llegado porque los he matado. Tenía que verlos capturados. ¿Qué se va a hacer? Voy a matar algo. Este combate está perdido para mi aliado. Vamos a ayudarle. Verás tú. A ver a cuántos mata este... Estos dos jinetes de... De Rohan. Como sean jinetes con orco... Me seguime, seguime. ¿Han cargado? Sí, son carreros. No son arqueros. Ese huye. ¿Y el otro? También huye. Desperdicio. Quería venderlo. ¿Qué es por la ayuda? Ah, pues mira. Había podido venderlos. Bien, bien, bien. También es Morgul. Y lo vendemos. Tupas listas para mejorar. Arqueros. Peluruk. Sí, el siguiente tier. Es el último. Peluruk es el ello de Mordor. Y estos arqueros todos. Falta arqueros. No tenemos nada que comer. A los tipos y compramos comida. Puede que tenga aquí un problema. A este sí me enseña a combatir. Arcas no. A Waterhouse. Aquí. Compramos todo, eh. El Asmizi. Armaduras. Oye, pues ya me estoy acercando al precio de armaduras. No mola. Siempre van siendo necesarias. A ver. Barracks. Que veo que me esté. Me puede enseñar a combatir. Estoy preparado para entrenar. Me enseñes. Tiene que combat. Ahí va. Fija el número de oponentes. Dos. Con arma a dos manos. Los posos de pelea. Bueno, pues... Vale. No me da dinero, ¿no? No. Fin combat. Gauntlet. Más melee. A ver cómo es este combate. Un golpe de vida. Ahí está. Sí, me mola. A ver, vamos a repetir. Pero estoy con poca vida. Pero está bien, eh. La música hay de fondo ahí con los tambores. Ahora tengo dos. Sí, venga, va. Un team combat. Y 8, no 12. 8. Y sin compañeros porque no tengo ninguno. Que sean orcos... Orcos aleatorios. Verdad, con el Wargo me ha pillado. Con un golpe de vida no puedo hacer esto. Pero, oye, voy a repetir más adelante. Vamos a la torre a ver si nos dan alguna misión. Si es como tarea, no. Compañero, futuro. Tarea, no. Lo puedo aquí, ¿no? Está más aburrido. ¿Cómo estoy de influencia con Mordor? Déjame que lo vea. 9. Pues solo me queda un poco para poder coger a ese compañero. En fin, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un episodio un poquito movido. Pero nos hemos recuperado de ese... De ese golpe que nos llevamos en esta zona. Ahora sí. Ahora que nos hemos recuperado. Y que hace un ejército decente. No coger y... Y hacer todo una mezcla rara. Vamos a hacer algo... Casi perfecto. Así que nada, chavales. Como siempre, digo. Que si os ha gustado. Les comentáis y suscribíos. Y hasta la próxima episodio. Chao.